Queridos hermanos, queridos hermanos y hermanas, el tiempo es cuarto, es tiempo de renovación de nuestra vida cristiana, tiempo de una semana, en el que como cristianos queremos vivir existida ese misterio de transformación, de muerte, de vida, que hoy como nuevo, como el paso del hombre viejo al mundo nuevo, como el paso de una construcción, de un cambio, de muerte, vida, de descargo a la vida. La palabra de Dios que elimina nuestra intención de hablar antiguo, siempre que es único hermano de Dios para nuestra vida. El planterio de este libro, según San Juan, nos presenta a los discípulos que se encuentran con la puerta cerrada por amor a los otros. Sabemos que en las celebraciones, en tantos lugares, en tantos lugares, también están a puertas cerradas, también un grupo, unas otras personas, que también representan a la comunidad cristiana, que los siguen desde su presión. Sabemos que estas puertas cerradas, son un signo también en este momento de protección, también de obediencia a nuestras propiedades sanitarias, a las propiedades de jóvenes, que nos tienen como un servicio en este momento de pandemia, para poder proteger esta enfermedad con los medios que tenemos. desde nuestra iglesia, desde nuestra iglesia, desde nuestra iglesia, con el libro de Dios que hay en todos los que estamos en este momento, queremos pedir al Señor que en nuestras familias, con el Señor que en nuestras familias, no por miedo, sino también por obediencia. Para que en Dios que en esta pandemia, creemos que también Jesús es el Señor con su poder sanador. Y la primera palabra de Jesús, en los discípulos, les dijo, la paz es de Dios. Y la bendición de que luego la paz es de Dios. Porque el fruto de la rosa es la paz y el foco del Espíritu. Por eso, creemos que esta paz llegue a todos los hogares y a todos los niños. Esta paz, que viene de Jesucristo, sea bienestar, sea esperanza, sea también. La confianza de Jesús. Jesús dice que como el Padre de Dios, Dios los envió a los hijos. Y sopló sobre ellos diciendo a los discípulos, los esposos de la fortuna y los Espíritu Santo. Los pecados serán transformados a los ustedes que se traten y serán reunidos a los ustedes que se traten. Dios. La Iglesia, a través del sacramento de la récord de Dios, manifiesta este poder sanador del Señor. La Iglesia, también en este tiempo que nos recuerda, nos recuerda la misericordia de Dios. El Papa, con Pablo II y la Biblia, y el Señor de los Espíritu, estableció esta fiesta de la divina misericordia para para manifestar a todo el mundo el corazón grandioso y amoroso de los señores de Dios. Que acorde a los señores de sus pecados, a nuestros mejores, para transformarnos mismos y hacernos hombres, mujeres, renovados de Dios. Jesús. En este, en este día, recordamos la figura de Tomás, aquel discípulo que no estaba presente cuando llegó a Jesús, y los discípulos le hemos visto a Jesús. Jesús. Tomás. Tomás refleja, también, la nota, la cifra de los Espíritu, que hay que estar entre nosotros y los espiracias y los espiracias. Y los discípulos le hemos visto a el Señor. Y el Señor viene, viene con esta respuesta, si no vio la barba de los hermanos y sus hermanos, sino como un hernero, en el lugar de los espiracios y hermanos que le han buscado con la vida. No me sabe. Situación, esta incredulidad de Tomás, tiene una respuesta, nos dice que lo que viene, que sería el Espíritu. Estaban de nuevo los discípulos, y ellos estaban también los hermanos. Y Jesús manifiesta a todos, como el Padre. Y después viene a Tomás, ven, trae aquí tu dedo, que está en las manos, acerca de mano, que está en el costado, y la delante no se hace en el momento. Jesús tiene la misericordia para que llegue a Dios. Y manifiesta esta misericordia a Tomás, en la sabedad que viene a Dios. También para indicarnos como Jesús nos invita a nosotros a estar con nosotros. Son los últimos que lleguen. Especialmente en ese tiempo de la grande vida de Dios, que trae muchas consecuencias también económicas y verdad, personas que tendrán menos de uso. Por eso, también la Iglesia nos invita a que vivimos en la que vivimos en la cultura del Evangelio, como la comunidad que vivían unido, que en la cual era yo, la vida en común, la falta del pacto y las oraciones, y el día que los vivientes se mantenían unidos, vendían sus obsesiones, y se movían, el dinero entre ellos y las oraciones y las oraciones. Seguro que eso va a ser tiempo, que es una solidaridad, de mirar la señal de nuestras propias comunidades, para mirar la comunidad cristiana, que ha de signos de ser un pueblo comunino, una comunidad que comparte, en el humano, y comía muchos con alegría, que se entreguía de corazón y alababa de Dios. Y así todo el pueblo que vive y admiraba a esa primera comunidad cristiana, igual que adivina y quiere a aquellas comunidades cristianas, que viven en esa realidad. Lo vemos, en sus amogias, en sus padres, en sus pequeñas comunidades, cuando siguen en sus comunidades, viviendo en sus comunidades. En el Evangelio de hoy, Tomás, después de Vida a la Universidad de hoy, nos ofrecemos a la Iglesia. Y en los cuidados y amenazados, ven, confirma, lo que es lo que nos ofrece, ¿verdad? Su peuro, y no solo son los besitos en su momento. Se dice Señor mío, mi amor. A Jesucristo que te suplicaba, lo que amó, que comió su Señor y su Dios. Y las palabras de Jesús se dice también a todos los creyentes de todos los tiempos, ahora que Por eso, lo que hubieras visto, me dijeron que no se creen disponibles. Y nuestra fe se basa en la comunidad de Dios. La experiencia interior, sin cual, de que Cristo resucitado viene a penetrar en nosotros nuestra comunidad los signos de voluntad y de bien. Un error que hoy termina con nuestras palabras y su vida en general, muchos otros signos que se presentan en los discípulos, que no están escritas en los santos. Pero ese que está destruido, tiene una finalidad, que creamos que son las especies necesitas de hijos de Dios. Y que creyendo en él, intentamos su vida a Dios. Hermano, soy yo que nos pedí para que nosotros, como discípulos del Señor, con el bien y el bien, con su fortaleza, pongamos vida en el nombre de Dios. Señor Jesús. Y pedimos en este doble gloria para la divina misericordia, Amén. El Señor nos hagan de meter, pues el Señor es más grande, que no se enseñen en nuestros cercanos, que no se han gritar, como creen, que no se han gritar, porque es como ser todos obreros. Amén. Amén.